Somos guerreros y señores, venimos pegando Somos guerreros siempre pa' chambear y tirar gozo muy bien De la gente que en la banda pa' delante, desafiando el ruido a cada instante Saben que es el chico bastante, y valente con amigos de arranque Que ese armi no se espante Si a Acapulco hablaran es tía, que viví con mi vida Disfrutando de las callas rellas y de los jugadores también La costera, sinfonía y malecones, en las barras, las maduras y lenguas Ripando en cada noche, y aseguró mis amigos con el viento En los santos y en los coches Desearme la barranda, nos vamos a la playita Llevamos la literita, llena de cervecita y también una lanchita Un sombrero hecho a palma y mis dedos, mirando la quebradita Cuando me navego por las costas de la grande hasta la chica Disfrutando buena compañía, para que andemos por el cielo Y los coches en la sierra caliente, son bien bravos, pero muy inteligentes Porque son gente y ambiente, mis amigos en la sierra y la montaña Chicándole hasta los dientes Que ese armi no se espante, nos vamos a la playita Llevamos la literita, llena de cervecita y también una lanchita Un sombrero hecho a palma y mis dedos, mirando la quebradita Se llama Somos de Guerrero, compadre